Pero para ampliar también sobre este tema se encuentra con nosotros el farmacéutico Mario Sánchez, a quien le damos la bienvenida en Alerta 8. Mario, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿A qué se le conoce como automedicación? Claro, muchísimas gracias. Un saludo primeramente para las familias en casa. La automedicación puede sonar como algo muy común o como algo muy inocente, pero puede ser muy peligroso. No es lo mismo que automedicar a un niño, perdón, a un adulto mayor, a una persona sana o a una persona joven con otras enfermedades de fondo que pueden complicar el uso de medicamentos sin la supervisión de un médico. ¿Cuál es el mayor peligro? Cuando nos automedicamos, lo primero que estamos haciendo es impidiendo el tratamiento adecuado y la supervisión y control de un médico. Muchas veces podemos caer en la inocencia, digámoslo así, de que así ya yo sé cuál es la pastilla que yo me tomo todo el tiempo, o esta pastilla me hace bien, o el típico, ¿verdad? Que la vecina, el primo, el hermano, el abuelo nos recomienda medicamentos que ellos han utilizado y esto es sumamente riesgoso. ¿Por qué? No sabemos cómo han estado almacenando esos productos, no sabemos si están vencidos, no sabemos si fueron manipulados de manera incorrecta. ¿Cuáles son esas principales consecuencias que podemos hablar, Mario, en niños, jóvenes y adultos mayores? La principal consecuencia es un riesgo para la salud, es exponer literalmente la salud cuando uno utiliza un medicamento sin supervisión, ni hay que hablar de un antibiótico, ni hay que hablar de un antidepresivo.